la pieza se llama migraciones íntimas compartimos esta idea de migraciones de ir y venir y cambiar y también somos de canadá y venimos aquí por tres meses por el invierno como los mariposas como los colibrís entonces hay esta idea de migración y hay la idea de migraciones interior sí porque el título al fin no es tan importante pero da un como una llave y también creo que es un buen título trata de cambios chiquitos de cambios sutilos siempre hablamos de estados mentales de lo que está pasando adentro y que es difícil de poner palabras sobre eso a veces la música es un lenguaje que nos ayuda a compartir estas cosas y buscamos los estados que compartimos y hacemos música con eso tocamos con esta idea también pienso que el lugar mismo nos da muchas respuestas aunque si escuchamos ya sabemos que llegué con los sonidos que grabamos juntas y les escuché y fue como hay no hay una reverberación así tan larga que tenemos que hacer todo mucho más despacio que normalmente y siempre desde el inicio que trabajamos juntas la idea más importante que compartimos siento es que el ser humano gana sobre la música que trabajé en unos proyectos donde estaba más como no el proyecto gana y puedo tratar la gente como quiero y pasa y si no importa si la gente se va como me voy a buscar otras que nos hablamos así mal y que está bien si el proyecto son habían al final todo bien pero para mí es más el contrario el sonido es una manera de cuidar a yo mismo y a la gente con quien trabajo y espero que todo sería así en la vida que lo que hacemos sólo es una manera de cuidar a la gente y no el contrario somos florence garnau y gabriel hb tocamos la pieza migraciones intimas si vengan a vernos tocamos aquí en el centro de cultura digital el 5 de abril en la sala que se llama el memorial 2 2 Gracias por ver el video.